¡Fantástico! Bueno, les cuento. Nos queda un pase e inmediatamente después procedemos a la entrega del galardón. Andújar Flamenca Glamour. Pero hay que dar la bienvenida antes a uno de los grandes que también apuesta por Andújar Flamenca y que hoy nos quiere presentar su colección que ha llamado Bamboleo, nos llega desde Lebrija. Es Ernesto Sillero, tuvimos la oportunidad de estar con él en Simóf y dice, prometo una colección que os va a gustar. Colores lisos, colores pastel, pero no pueden faltar los lunares. Ernesto Sillero. Gracias. ¡Gracias! 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 Que no quiso el agua, que no quiso el agua. El agua negro, dentro de la rama, cuando llega el puente, se detiene y cantan. ¿Quién dirá, mi niño, lo que tiene el agua? Con su larga cola, por su verde sal. ¿Quién dirá, mi niño, lo que tiene el agua? ¿Quién dirá, mi niño, lo que tiene el agua? Duérmete y clave, que el caballo no quiere beber. Duérmete, rosa, que el caballo se pone a llorar. ¿Quién dirá, mi niño, lo que tiene el agua? ¿Quién dirá, mi niño, lo que tiene el agua? ¿Quién dirá, mi niño, lo que tiene el agua? ¿Quién dirá, mi niño, lo que tiene el agua? ¿Quién dirá, mi niño, lo que tiene el agua? ¿Quién dirá, mi niño, lo que tiene el agua? ¿Quién dirá, mi niño, lo que tiene el agua? ¿Quién dirá, mi Efendi? ¿Quién dirá? Gracias por ver el video. ¡Olé! 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 Gracias por ver el video 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 Vale, vale